Mi nombre es Ricardo Zeniegas, soy ingeniero de Sistemas y en Sistema Puesto soy empleado. Llegué a DTA por redes sociales hace casi un año y estoy feliz. Creo que este es el camino y ya cada día me convenzo más de que este es el camino. El tema principal que siempre me han inculcado en DTA es que todo es paso a paso. Debemos siempre respetar el plan que ellos tienen para nosotros y antes de continuar el siguiente paso hay que aprender el paso anterior. La parte más clave, haber asistido al NTU es espectacular porque ya tengo digamos que las herramientas para poder, digamos que no ir en vivo pero si tener mi trading mucho mucho más consistente y más exitoso. Es súper clave pero hay que hacerlo a su momento, no antes, no después, en su momento. Todo lo que nos dicen los Master Traders es espectacular y lo mejor es que todos operan de manera diferente. Y esa combinación de todas esas operativas y todos esos consejos que nos dan, principalmente Marcelo, Rubén, Andrés, Cristian, todos los que están detrás del correo de soporte, todos son diferentes pero finalmente te llegan al objetivo que es ser un trader exitoso. Todos, todos tienen operativos diferentes y con todo esto, todos nos podemos identificar con nuestra operativa personal y poder mejorarlo día a día. Y de más nos darles las gracias a Marcelo, principalmente pues por la confianza y por toda la colaboración que nos han brindado y en general a todo el resto del equipo de Master Traders, al equipo de DTA y bueno, seguimos para adelante en este proceso y allá, allá vamos a llegar. ¡Gracias!